...de la fortuna, es uno de los que va a entrar en la química fortuna. Este proceso se está guiando en contra de la doctora Cisciel B. Roca, porque dijo lo que sucedió. Bueno, acusa la parte afectada que escribía este proceso a la que la doctora, para recibir una atención médica, pero él manifiesta que recibió un mandato, o sea que no hubiera atendido con la urgencia que él necesitaba y como consecuencia de esta falta médica o esta falta en el que había pensado de la doctora de Roca, este sufrió consecuencias mayores. Él ha necesitado acusa a la doctora de que consultó de que le gritó, que no lo trató con la profesionalidad que supone que un profesional médico debe tratar a todos usuarios de la institución. ...de la doctora, el señor Mauricio Jara, el administrador, el profesor que vivía en el país, pues se dejaba un dolor abdominal. Para resumir un poco, la doctora estaba guardando una situación de emergencia que se estaba dando en el área de salud de la postura, entonces que para esta fecha, para esta fecha se estaba en una epidemia. La doctora estaba laborando, estudia sola, no había otro médico en el ERAI, era la única médico responsable de todos los usuarios que investigaron en el ERAI. Como consecuencia de eso, la doctora de Roca, atendió al señor Jara, sí, pero le realizó más diagnóstico. Este es lo que hacía en la parte, que el dolor abdominal que tenía resultó que era un ejercicio que terminó convirtiéndose en un américo mixto, a falta de despedalabilidad. Entonces, quisiera escuchar las partes, quisiera escuchar las partes, que se sentó la gente para ver que nos venga a estar más interesantes. Muy bien. Bueno, licenciada. Se me ayudó a hacer un buen trabajo de aquí, se llamó la persona de ese día, tenía mucha gente, se me abrieron mucho el estómago, pero yo creo que es un dolor fundamental. Si es una persona de salud más cercana, que es la que, no hay otra persona que tiene la seguridad de salud, es una de las personas que me gustan. Si es una persona de salud, yo tenía un dolor muy fuerte, era un dolor muy fuerte, entonces me presento y le digo, ok, esto está bien mucho el estómago, pero yo sentía un dolor muy fuerte, así no era un dolor fino. Cuando yo llegué, dije, bueno, me pasan ahí, no sé qué le pasan, me sale ahí, no sé qué le pasan ahí, no sé qué le pasan ahí, no sé qué le pasan ahí, me sigue dando la cara, 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 me sigue dando la Llego yo y le digo que me duele mucho, pero ver, yo no podía descaminarte el dolor, no podía. Y me decía, levántese, levántese, apúrese, le darte la camilla. No podía yo el estómago. Vean el dolor que yo tenía, le daba la camilla yo. Apenas era que sodié, pero me dolié, yo no podía ni hablar y la doctora me decía que se suba, que se suba y me atrasaba malísimo y me atendió como en dos segundos y ya acaso me atendió y me dijo, ay lo que tienen es una orquilla, vaya vaya, vaya, vaya y me dio ahí un diagnóstico que decía, yo no estaba local ni después, que tenía dolores y me quedo para la cáncer, cuando voy sintiendo los dolores después, claro, me tuvieron que ir a la ambulancia y todo, al hospital, y aquí se vio yo mismo, después de repente, o sea, un poquito más, y si no me atienden, los de emergencia de ahí, con ambulancia y todo, y ya más después, me muero, eso es, eso es. Doctora, ¿ustedes tienen algo que decir? Sí. Él, por lo general, él ha crecido siempre a las 4, él llega como faltando 5 minutos para las 4 de la tarde. En ese momento se estaba atendiendo a una epidemia, pero por lo tanto se atendieron más pacientes de lo que se había atendido siempre por día, me encontraba solo yo, y por lo tanto él llega, en ningún momento yo lo traté mal, yo más bien lo que hice fue atenderlo, cuando él llegó de mala manera, y gritando, y que le doya mucho al estómago, quería que lo atendieran ya, y que por favor le solucionaran ese problema que él tenía, y todo, entonces yo pasé, lo atendí, y le di, como tenía solo un dolor en el estómago, entonces yo le denuncie que tenía dolor abdominal, pero por lo tanto, en ningún momento yo lo traté mal, es porque se estaba visitando y quería proteger ante un anex, y en ese momento yo tenía que ir entre la epidemia y atender un anex, pero sin embargo siempre lo recibí, a pesar de que en ese momento estaba descansando el anex. Bueno, yo como representante de mi diente, sí, tengo una prueba que ofrecer, como yo lo dijo la doctora Chibri, para ese momento, según el reglamento, indica que la cantidad de pacientes que un médico debe atender por día son de 25, ese día específicamente bajo estudios de registro, que pueden constañar, tenían alrededor de 30 pacientes, debido a esta la enfermedad que había, y según el expediente 3778-1 y el 3001-7, se tuvieron que trasladar de emergencia, con carácter, con luz roja, ¿verdad?, debido a la granada que tenía, y el otro es el expediente 3778-1, el paciente fue trasladado al hospital a las 3 y 45, y el otro fue trasladado a las 3 y 25, porque significa que fueron minutos antes de que el paciente Mauricio, el señor Jara, se presentara a Levi's, ¿verdad?, entonces, aparte de ello, según el testimonio de la señora Rodríguez, que es la, en este caso la enfermera, que lo atendió a él cuando, para tomar los cingos vitales, pues él llegó con un carácter sumamente violento. O sea, ¿no habría médico en el momento que él ingresó porque andaba regresando a otro lado, al hospital? No, el médico que andaba, la otra, la compañera, la doctora, andaba sin explotado, pues él tenía que entender a los pacientes que estaban, ¿verdad?, y como estaba la prioridad de lo que había epidemia, entonces por la contaminación, pues se le dio esa prioridad, e igual, aunque llegó minutos antes de la tierra de Levi's, pues sí lo atendió, ¿verdad? Yo sí tengo unas preguntas para el señor Jara, si usted me permite. ¿Habrá? Sí. ¿Usted nos podría hablar, señor Jara, si nos podría explicar, nos podría esclarecer a qué se refiere cuando usted dice que lo trataba malísimo y que le dice que estuviera la camilla? Cuando lo atendió, ¿qué fue lo que le hizo? ¿Nos podría...? Diga, yo venía ahí con un dolor, ¿no? ¿Nos podría explicar a toda la audiencia exactamente qué fue la atención que le hizo? Sí, yo venía con un dolor grandísimo, ¿verdad?, y que usted sabe como a dónde le duele y cuando está enfermo no nada, ¿no? Obviamente no va a tener una cara festeada, alevada y nada, porque a mí me gusta ahí, ¿no? Y yo obviamente voy y me está doliendo, primero me hacen esperar ahí, digamos, que no me entienden nada. Luego la doctora viene y me volvió a ver, yo le dije que la doctora me está doliendo y ella, eso no es nada, eso no es nada, camine, camine. O sea, primero, yo creo que es un paciente, con dolores y todo eso, ¿sabrá que estar así? Luego me gritaba y me decía, pero levántese, levántese, levántese. Y yo no podía por el dolor que yo tenía. Luego la camilla del doctora viene con la audiencia y me decía, pero súbase, súbase, y me ayudaba ni nada. Yo sé nada que tengo yo, pero bueno, no me hice ni nada. Pero, pero, dijo, uno con dolores me ayudaba por lo menos. Y me decía, que te apure, que te apure, y me pegaba así, me pegaba. ¿Cómo no quieres que yo me haya enojado? Después del dolor que yo tenía, claro que me enojé, porque no es una calle, así. Y después, me trataba mal, y yo mi papá fue la abrazada, ahí. ¿Se está abrazado? ¿Está consciente en ese momento, en la epidemia, en la crisis que estaba pasando, levante? Yo, más o menos, porque yo vi, y yo no sabía que era una epidemia, no sabía que era eso, pero yo sí lo que...